¡Porza de mis campos! ¡Porza de mis campos! ¡A tu hijo de puta! ¡Que viva España! ¡Que viva España! No, 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 no De mi vida, en cuanto a la gente Puto masco el que no bote, eh Puto masco el que no bote, eh Es un puto masco el que no bote, eh Es un puto masco Deja los dedos, tío Deja la ahí La que te he hecho ¡Vascos, vascos, 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 vascos! ¡Hemos venido a cuchillarnos y el resultado nos da igual! ¡Vascos, vascos, vascos, vascos! ¡Hemos venido a cuchillarnos y el resultado nos da igual! ¡Alleti! ¡Alleti! ¡Alguardo de la Real! ¡No nos engañáis! ¡Hay torta baleta en la cana! ¡Sí, jaj! ¡Alguardo de la Real! ¡Alguardo de la Real! ¡No nos engañáis! ¡Hay torta baleta en la cana!